Lo estamos viendo, esto es exclusivo nuestro, ¿no? La primera imagen de Coraza. Exacto, de Coraza, desde que salió... Está en la calle, ¿no? Sí. En la calle, sí. En la puerta de la casa está. En la puerta de su casa. Muy bien. Esto está autorizado. Esto está autorizado y decíamos la importancia de las imágenes que es la primera vez que se lo muestra fuera de la cárcel y se muestra cómo es la vida de Marcelo Coraza. Nosotros, viste, Mariana, que acá contamos más de una vez cómo era la vida en la cárcel. Bueno, ahora, ¿cómo es la vida en libertad? ¿Él está con una tovillera? Claro. ¿Él tiene una tovillera electrónica? O por lo menos eso es lo que ordenó la justicia. Había un delay entre que la conseguían y se la daba, pero lo ordenaba por la justicia. Es que tenga una tovillera electrónica, pero es una tovillera electrónica de monitoreo. Es para saber dónde está, no para que le avise a la justicia si él se va de determinado rango. O sea, ¿él tiene autorizado salir? ¿Puede salir con su bicicleta, como veíamos en las imágenes? ¿Por cuánto tiempo? No puede estar más de 24 horas fuera de su vivienda, de su domicilio. Entonces no es prisión domiciliaria. No, no es prisión domiciliaria. Esto es libertad, esto es libertad plena. Esto es libertad, ok. Esta es libertad plena. Yo tenía este tío que estaba en prisión domiciliaria. No, es una libertad condicional, digamos. Es una libertad. La justicia decidió, espera el juicio, detenido o libre. Detenido o no, dijo la justicia. Entonces, libre. Libre con unas condiciones. Está bien. ¿Qué son? No puede salir del país. Ok. Tiene que tener ese control, esa tobillera, para monitorear que, para saber dónde está, y tiene que estar en su casa a las 24 horas de haber salido. Es decir, no puede estar más de 24 horas fuera de su domicilio. Tiene que dormir en su casa, digamos. Exactamente. Esas son las condiciones. Por todo lo demás, puede hacer lo que quiera. Puede caminar por la calle, puede hacer ejercicio, puede hacer lo que quiera. ¿Es como una libertad con tobillera? Sí, puede pasar. Sí, le pasó, por ejemplo, en el caso de Emily, el empresario que está procesado por la muerte de Emily. Sáenz Valiente. Sáenz Valiente, procesado, con tobillera. La brasilera, ¿no? La chica brasilera. ¿Es discutible? Sí, es discutible. No, pero esto no es raro. Sáenz Valiente tiene la tobillera. Pero es discutible. Pero no se puede alejar a un radio, tiene un radio, digamos, como para circular. No, no. No puede. No, es decir, las límites del país son. Pero esto no es raro. No puede viajar fuera del país. No puede salir del país. Pero él puede irse a una provincia en el día y volver. Sí, tranquilamente. Pero ¿qué tipo, qué clase de libertad o de prisión? Es como que queda ahí en una nebulosa. A mí se caminó. Que vos decís, Sí, es verdad. ¿Por qué? O sea, si este señor tiene una causa abierta, que la están investigando y todo, ¿no es raro verlo salir así en libertad como si nada? La justicia le dice, la justicia le dice, Juli, le dice, usted puede estar en libertad porque confiamos en que no se va a escapar, confiamos en que hasta el momento usted estuvo a derecho, hizo todo lo que tenía que hacer, no va a entorpecer el expediente y no se va a escapar. Eso sí, no se vaya del país y venga a su casa cada 24 horas como para no tentarse e irse. ¿Cuándo se calcula que va a ser el juicio? No tiene fecha, todavía está la elevación que realizaron los fiscales Rívolo y Mangano. Una causa muy grande, muy grande, que tiene muchas aristas distintas, ¿no? Hay gente que sí continúa detenida por esto. Son cinco acusados, cuatro están detenidos. A ellos no le dieron la libertad. A ellos no le dieron la libertad, que son los más complicados. Y se elevó la causa a juicio oral, está elevada la causa. Está pedido la elevación a juicio oral. Claro, pero no se sabe, no hay fecha todavía. Todavía no hay fecha. Esto es así. Los fiscales piden la elevación a juicio oral. Para que vean los tiempos de la justicia y cuántos paseos en bicicleta va a poder dar coraza de acá que se haga el juicio. Los fiscales pidieron la elevación a juicio. Ahora el juez Lijo, Ariel Lijo, va a tener que decidir si lo eleva a juicio oral. Una vez que Lijo lo eleva a juicio oral, los abogados defensores de las cinco partes tienen la posibilidad de apelar esa elevación a juicio. Una vez que esa elevación a juicio queda confirmada, tienen que sortear el tribunal. Puede pasar años. Por lo menos dos años, por lo menos. ¿Puede trabajar, Coraza? Puede hacer lo que quiera, Coraza. ¿Y está trabajando? Puede hacer lo que quiera. Tenemos entendido que por el momento no está trabajando. ¿Y estar en contacto con menores? Volvió Pepe. Hola, chicos. Volvió Pepe. Te damos la bienvenida a Pepe. Te lo traigamos. Lo escuché y dije, ay, Pepe, está acá. Te acordaba de la cara de Pepe. Bueno, es que me tomé... Un día volvió. Un día volvió. Un día volvió. Te traigamos, Pepe. Pero él ni siquiera, por ejemplo, va a hacer una actividad deportiva en algún contexto donde haya menores. ¿Puede? ¿No puede? Porque los límites, entonces, ¿dónde están? Digo, si él está... Es un buen punto. Bueno. Es un buen punto. Ahora, no hay nada. Él está libre. Él está libre. Lo que pasa es que la justicia le ha fijado algunas restricciones. Como, por ejemplo, claro, lo que decía recién Martín. Esas 24 horas que no puede ausentarse de su casa, de alguna manera lo tenés controlar. Lo tenés que controlar. Yo me pregunto... Bueno, por eso la tobillera hay alguien que la está monitoreando. Claro, exacto. ¿Qué pasa si no alcanzan las tobilleras por una medida similar? ¿Qué pasa en el caso de muchas personas que acceden a esto y no hay tobilleras para controlarlos? Bueno, ahí está suponiendo un igualitarismo que no existe. Acá hay un gran trabajo de los abogados defensores de Coraça, digámoslo. Es verdad. Vos lo has señalado en más de una ocasión que, entre otras virtudes, lograron contener a una persona de los medios para que no hablen los medios. Porque para él también era, en algún punto, más allá de la gravedad de la acusación, de la que es objeto, fácil hablar. Tenía un canal a disposición o podía tener otros canales, otros ciclos de TV a disposición para excusarse, dar subversión, pedir disculpas. Imaginemos un repertorio posible de actitudes mediáticas que no tuvo. Se guardó. Todo lo contrario. Confió en un estudio de abogados muy discreto. Y muy caro. Muy carísimo. Muy caro, hay que decirlo que es un esfuerzo muy grande para la familia pagarlo. Y tengo entendido que las víctimas, digamos, están pidiendo resarcimiento económico. O sea, no sé si tiene que haber una demanda civil o si está dentro del pedido de los fiscales. Los propios fiscales lo pidieron. Dijeron, por las convenciones que ha firmado la República Argentina, las víctimas tienen que ser reparadas económicamente sobre el daño que sufrieron. No porque lo digamos nosotros, sino porque es lo que corresponde. Eso lo dijeron los fiscales. Entonces, les quería hacer una aclaración por esto, porque lo estuve averiguando puntualmente con respecto a la tovillera. ¿Por qué uno dice tovillera de monitoreo? Y del otro lado, bien hace las personas que nos están mirando, en suponer una persona en la computadora mirando todo el tiempo y monitoreando a Coraza. Eso no sucede. Cuando el juzgado dice, ¿dónde está Coraza? Ahí va uno, prende la computadora, abre el programa y dice, la Coraza está acá. ¿Y dónde estuvo? ¿Queda registro? Exactamente, queda registro. Pero no es que lo están siguiendo permanentemente, porque decimos monitoreo y parece como que hay una persona que está siguiendo a Coraza. No pasa así. No, estimo que debe ser con un GPS. Ahora, hemos contado varias veces, vos Martín sobre todo y Mariano, hemos contado que algunos presos han entrado a robar con tovillera puesta y dijeron, ¿cómo puede ser que se haya alejado cuando no podía hacerlo? Sí, son tovilleras distintas. Claro. La tovillera electrónica como la que tenía el Pepo, ¿se acuerdan? En su casa. Él no podía salir de su casa. Él no podía salir. Porque él estaba condenado, ¿no? Es lo mismo porque está libre de Coraza. Si él sale, si el Pepo salía en su momento cuando estaba detenido, salía del rango fijado, lo llamaban por teléfono. Si no respondían, lo iban a buscar. Perfecto. En el caso de él, él se puede mover. Ahora, está bien lo que dice, creo que fue Pepe. Y si toma contacto con menores... Me pareció una gran pregunta esa, realmente. Además, Coraza también está implicado por usar aplicaciones y vías digitales también para este tema. Libertad. Coraza está libre. Coraza, si quiere hacer de su vida lo que quiera, puede hacerlo porque está libre. Coraza tiene en este momento la enorme oportunidad de colaborar en la investigación, si quiere quedar beneficiado, porque es una investigación muy grande que implica una red enorme, que me parece que tiene la enorme oportunidad si él no se considera responsable, como si siempre ha dicho, de aportar toda la información al salario. Él puede colaborar, pero corre el riesgo de contradecirse. ¿Por qué? Porque él dijo desde un principio, yo no los conozco a esta persona, ni me acuerdo cuando lo vi, aquel episodio del 2001 de Costanera Sur, ni me acuerdo cuando lo vi, no los conozco, por lo tanto, si él aporta esa información, ahí dicen, che, pero vos no dijiste que no. Claro. Está bien, puede mentir porque es imputado, pero no era que vos no los conocías. Muy delicada la... Gracias. 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 Gracias.